Los semáforos en el centro de San Isidro del General continúan en mal estado y causan opiniones divididas en los conductores. Algunos critican la situación y otros más bien consideran que el tránsito es más fluido. Hasta el momento no hay responsabilidad porque es muy peligroso por la ciudadanía que camina mucha gente ahorita y mucho carro. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento tiene un accidente, atropella a alguien o colisiona con otro carro. Estas cosas se deberían de arreglar lo más antes posible. Más bien se agiliza el tránsito porque a veces los semáforos hacen mucha presa, pero sí también hay que tener mucho cuidado. Mientras tanto el Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes comentó que supo de la situación en el momento en que SNSUR Noticias hizo la consulta y que será hasta la próxima semana cuando una cuadrilla haga la intervención en los dos sistemas de semáforos del parque y el de la esquina del Banco de Costa Rica. Exactamente, tenemos un problema con las luvas, entonces vamos a planificarlo para ir lo más probable la próxima semana, martes de la próxima semana, a abrir la lavería. El reporte hasta ahorita, quien se me lo está dando, lo tengo en mi mano. En este caso, se necesita que las cuadrillas vengan a realizar la inspección para determinar la falla y hacer la corrección. Puede ser desde la cometida eléctrica, puede ser alguna tarjeta, al ser un componente electrónico, puede fallar en cualquier momento. Y digamos que esas son las opciones, el control o la cometida. Aunque este problema completó casi un día y medio, en el Departamento de Semáforos vuelven a enviar el mensaje a la población para que hagan el reporte de estas situaciones lo más rápido posible. Sí señor, nosotros tenemos a disposición bastantes medios de reporte. Tenemos en la página web del MOV, tenemos en Facebook, tenemos en Twitter, están los teléfonos que continuamente se están publicando. Y más bien aprovecho para darle un llamado a la población en el momento en que vea algún desperfecto en algún semáforo que utilice alguno de estos medios de reporte. Los mantenimientos en varias zonas del país, entre ellas Pérez Celedón, se realizan una vez al mes. Normalmente estamos en San José, nosotros hacemos una gira mensual a las diferentes partes del país, fuera de la GAN, y la estamos haciendo mensualmente. Viene que es relativo, tenemos equipos bastante viejos ya también, pero el funcionamiento en general es bastante bueno. O sea, alguna avería eléctrica o electrónica se puede dar en cualquier momento. Y nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, pero aún así podría ser hasta, por ejemplo, para que te deshace una idea, algún rayo que cayó cerca, que nos queme el equipo. El respeto de las señales es el mejor consejo de las autoridades. Que respeten el señalamiento vertical y horizontal. Y la cortesía, el mejor consejo de los conductores. Es importante porque si no, ya imagínense el problema que se puede ocasionar en cualquier momento aquí, en cualquier esquina de estos dos. Más aquí que hay conductores que no tienen mucho cuidado, y hay peatones que también no se fijan mucho, y es peligroso además. Los demás semáforos en San Isidro del General sirven con normalidad.